El sol está brillando, la playa no se ve, la gente está nadando, el agua es como un pez, tumbados en la arena, quemándose la piel, echándose la siesta, tomándose un café. Camarero, queremos todos beber, deseprisa usted, porque me muero de ser. Camarero, queremos todos beber, deseprisa usted, porque me muero de ser. Porque me muero de ser. Despacio caminando, jugando con el mar, los Walkman y las radios, no paran de sonar. Los niños salpicando, con agua, arena y sal, las olas esquivando, que vienen y se van. Camarero, queremos todos beber, deseprisa usted, porque me muero de ser. Camarero, queremos todos beber, deseprisa usted, porque morimos de ser. Camarero, queremos todos beber, deseprisa usted, porque morimos de ser. Camarero, queremos todos beber, deseprisa usted, porque morimos de ser. Camarero, camarero, queremos todos beber, deseprisa usted, porque morimos de ser.